Ahora fue derecho Entonces, no puedo meter a Josan Marca Orilla A la bestia A la bestia Uy, lo voy a grabar A la bestia Te volteaste a la venga No, me maté de barro A la bestia No, no A la bestia Ya lo grabé Mi perspectiva A la bestia A la bestia A la bestia Es más todavía no sé con qué Voto esa madre Con el Voto con la orilla del Del De esta del La lámpara Palo, meternos a Josan Y meternos aquí A las casas de la ¿Ves ese murito? Con este pegaste ¿Neta? Qué bueno A la bestia 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 ¡Suscríbete!